Los comunicadores periodistas están hoy acá presentes. No podemos empezar con unas breves palabras esta conferencia de prensa sin admitir la fotografía de la política hoy en la Argentina, qué es lo que está ocurriendo, la coyuntura que se está viviendo, la cuestión deliberativa que hay, el cuestionamiento de las ideologías. Y bueno, no estamos ajenos a eso, ustedes saben muy bien que también en Carlos Paz está ocurriendo esa situación. No escapamos a esa realidad política. Participación y Cambio durante casi un año ha construido un proyecto pausadamente, lento, pero con mucha firmeza, con mucha convicción, respetando desde el primer día el mismo discurso, que teníamos un compromiso de conformar un equipo desde lo ideológico muy plural y hoy estamos en condiciones de comentárselos a ustedes. Con pausa, pero respetando los principios y las convicciones de participación y cambio. Yo tengo que reconocer como independiente, nuevo en la política partidaria, que construir un proyecto político es muy difícil, es muy complicado, mucho más luego de lo que acabo de decir de la fotografía desde la política partidaria de lo que estamos viviendo en nuestro país. Ninguno está ajeno, leemos los diarios, prendemos la televisión y vemos qué es lo que está ocurriendo. Se llevó mucho tiempo, esfuerzo, un gran equilibrio de ideas, un debate que fue muy enriquecedor, pero que se llevó con mucha firmeza, mucha firmeza, porque tenemos que comprender que la diversidad de ideas es lo que genera el buen debate y eso es lo que el partido, Participación y Cambio, pretendió hacer, porque ha sido una decisión estrictamente desde lo partidario. Ya vamos a ir a la conformación y van a ver ustedes que somos más los independientes aquí que los afiliados a Participación y Cambio, pero las decisiones acerca de las listas de candidatos, ha sido una decisión exclusiva desde la constitución de las autoridades partidarias, en las cuales los independientes, que somos muchos aquí, hemos estado ajenos a esas decisiones y acompañándolas. Por supuesto que no es lo mismo conformar un grupo de vecinos con distintas ideologías que se juntan a una mesa para construir un proyecto que hacer una alianza, hay una diferencia enorme entre una alianza partidaria y construir un espacio plural desde lo ideológico como ha hecho Participación y Cambio. Tampoco es casual que hayamos elegido este día, si nosotros queremos transitar estas horas que quedan hasta el cierre de listas de alianzas, con la plena convicción de que la comunidad sepa que Participación y Cambio va con su propuesta. Que no haya ninguna especulación de acá hasta que cierren hoy las listas de alianzas. Tampoco es una cuestión menor de que hoy nosotros estemos dando la lista de los candidatos a concejales y tribunos más expectantes en esta contienda del 28 de junio, cuando otros partidos aún están debatiendo cuestiones que son un poco más, digamos, lejanas a lo que tendría que ser hoy cronológicamente el hecho político en nuestra ciudad. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a dar a conocer la lista por orden de prelación de los candidatos, luego una breve reflexión y vamos a dejar abierto para que ustedes hagan las preguntas que crean necesariamente.